Ya, ya está grabando Me ha quedado un baile de los tuyos La chiquichiqui 24 ¿Dónde está la chiquichiqui? Se baila así Ponte más para allá que si no se te ve Vente más para allá Venga Uno, dos, dos Dos, empujaditos Tres, empujaditos Tres, empujaditos Tres, empujaditos Tres, empujaditos Oye, Spiderman Spiderman, ¿dónde? Spiderman Spiderman, no, no me llames Tenía que ver Chiquichiqui Bailalo tú Yo no me sé cómo se baila Queremos a ver No, no, no No, no, no Ay No, no, no No, no, no 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 No, 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 no.